El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete de la mañana con dieciocho minutos. Gracias. Dejamos el tema migratorio. Nos concentramos sobre lo que está pasando el día de hoy acá en el Ecuador. Insisto, inicia la tercera semana consecutiva de aislamiento. En teoría, la decisión gubernamental debería extenderse hasta mañana, pero como están las cosas y hay algunas personas que hacen esta pregunta, se había anunciado hasta el 31 de marzo. Pero se entiende, estoy convencido, no ha habido un anuncio formal, pero estoy convencido de que la medida se va a extender todavía, porque no hay las condiciones para que retomemos la normalidad, evidentemente frente a la coyuntura, frente a la emergencia. Y miren ustedes cómo el fin de semana se radicalizaron las medidas respecto de la circulación de vehículos particulares, porque definitivamente no se entiende, no hay gente que no se ha disciplinado y no me refiero a los más pobres, o sea, que se entienda esto, sino aquellos que tienen vehículos particulares y que resulta que en algunos casos están transitando como si nada en las calles de las principales ciudades del país. Así que el día de hoy hay que estar pendientes, debemos estar pendientes entre hoy y mañana de lo que podría ser un anuncio en torno a la continuación o no del aislamiento. En lo personal, yo creo, no es, digamos, no tengo confirmación de que eso va a pasar, pero como están las cosas, creo que se va todavía a extender más el aislamiento. Pero digo, hablemos sobre los posibles escenarios, hagamos una valoración matemática con un especialista sobre los escenarios que tenemos fruto de la evolución del coronavirus COVID-19 en el Ecuador. El doctor Juan Carlos de los Reyes tiene la gentileza de atendernos ahora mismo a través de la videoconferencia. Él es director de investigación y del Centro de Moderamiento Matemático de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Un gusto estar en su programa. Gracias. A ver, ¿cuál es el aporte de la academia y usted que es especialista en la matemática? ¿El aporte académico en ese sentido sobre lo que está pasando con los casos de coronavirus COVID-19 en el Ecuador? Bueno, quisiera comenzar un poco poniendo en contexto. Nosotros tenemos el Centro de Modelización Matemática. Es un centro de investigación que tiene siete años aproximadamente de vida. Y a lo largo de todos estos siete años nosotros hemos desarrollado algunas capacidades de investigación matemática y en algunas técnicas que nos permiten justo esta vez, ante esta crisis y esta emergencia que nosotros tenemos, enfocar nuestros esfuerzos, poder tratar y de alguna forma de estudiar el contagio de esta enfermedad y poder dibujar ciertos escenarios de política pública que se pueden hacer. Creto, con respecto a su pregunta, el aporte del centro está enfocado en lo que es la construcción de los modelos, en poder describir de manera adecuada qué es lo que pasa con la enfermedad en sí, porque la enfermedad tiene una dinámica muy propia y muy sui generis. Pero además también poder saber qué es lo que pasa en nuestra realidad, porque en cada una de las realidades se comporta de manera diferente. Y el tema de modelizar y describir la enfermedad a través de ciertas ecuaciones matemáticas, lo que permite básicamente es poder simular en la computadora ciertos escenarios y poder jugar con cosas o con variables que normalmente en la práctica no se puede jugar. Es un aporte en sí para la toma de decisiones y sobre todo para los escenarios que pueden ser de salida de la cuarentena o las medidas que se tomen sectorizadas. El aporte es fino en ese sentido y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Correcto. Allí, por ejemplo, es importante lo que comentaba antes de comenzar esta entrevista, el hecho de que inicialmente se dispuso la prolongación de la suspensión de la jornada presencial de trabajo hasta mañana 31, pero digo, el fin de semana hubo un incremento, radicalización de las medidas de restricción y viendo la evolución de las cifras, dudo mucho que esa medida pueda ser, digamos, flexibilizada en el transcurso de estas horas. ¿Qué dice un poquito el análisis matemático sobre esto, doctor? Bueno, lo que nosotros tenemos de todas las simulaciones que hemos hecho con los modelos básicamente son a grosso modo dos variables que son las que importan para poder aplanar la curva de contagios, poder mantener controlada la situación. La una variable efectivamente es del aislamiento social, lo cual no es igual a la cuarentena, eso hay que tomarlo en cuenta, hay que tener cierta concepción de este aislamiento social como para poder tratarlo adecuadamente. Y la otra variable que para nosotros se ha demostrado ser de mucho peso es la detección temprana de casos. Hacer test masivos a toda la población y sobre todo la sintomática, pero también la asintomática y poder detectar tempranamente y aislar los casos, esas son las dos variables que básicamente juegan un rol esencial a la hora de controlar la propagación. Entonces, si me dice, bueno, vamos a extender la cuarentena o vamos a extender este tiempo de encierro, es efectivamente una de las variables, pero lo que sí creo que debe destacar como mensaje es que tenemos que controlar las dos, es decir, sin detección temprana y sin test masivos, la cosa no va a funcionar y no vamos a poder volver a trabajar. La curva, como se ha presentado y como mucha gente lo comenta, la curva de crecimiento sigue manteniéndose o ustedes dentro de esta proyección matemática, ustedes ven que va a llegar un momento en el que esa curva se va a lograr estabilizar, va a llegar un techo y se va a aplanar, que eso que todos aspiramos, que la curva se aplane. Estamos en plena fase de expansión, no cabe duda de eso, estamos muy lejos de tener un pico en los contagios y ese pico será más alto en la medida en que nosotros no tomemos medidas de prevención y más bajo en el caso de que hagamos las cosas bien, pero estamos todavía en una fase expansiva que seguramente la tasa de incremento de contagios bajará en estos días por el efecto de la cuarentena, pero estamos todavía en una fase de propagación, si es que usted corta mañana la cuarentena o en el tiempo que sea y no toma medidas adicionales, vuelve a explotar la curva. Entonces hay que tener claridad en que estamos en una fase en la cual la cuarentena lo único que hace es postergar el desarrollo si es que no hay medidas alternativas. Nosotros básicamente lo que hacemos con este tiempo de encierro es comprar tiempo y como para poder tomar y, por ejemplo, desarrollar detecciones tempranas, desarrollar apps y que nos permita controlar los casos y aislar selectivamente. Acá, por ejemplo, algunos oyentes hacen una pregunta similar. Nos dicen, por ejemplo, los datos que han usado para hacer estos modelos en los cuales están trabajando ustedes como científicos, como matemáticos, ¿son los datos oficiales generados por el Ministerio de Salud o cómo los han obtenido ustedes? Sí, nosotros estamos trabajando sobre la data oficial y nosotros tenemos, obviamente, o consideramos un margen de error alto en esa data oficial por las circunstancias que se presentan en el país. Pero la particularidad que tiene este modelo con el cual nosotros estamos trabajando es que es un modelo ajustado a las características de la enfermedad en los cuales usted tiene infectados que son reportados, que son efectivamente los que registra el gobierno, el Estado, y también tiene una población de infectados que no son registrados. Entonces, nosotros manejamos esos dos compartimentos de infectados como para poder describir la enfermedad de manera adecuada. En efecto, no nos queda otra que trabajar con la data que se nos da oficialmente, pero sí estamos considerando que tiene un margen de error importante. ¿Por qué consideran que hay un margen de error importante, doctor? Abundemos en esa explicación, por favor. Bueno, básicamente el modelo necesita de ajustar ciertos parámetros. Y esos parámetros, como le decía en un inicio, dependen de la realidad en la cual estamos nosotros inmersos. Por ejemplo, uno de los parámetros importantes es el índice de contagio. Entonces, yo pongo el ejemplo siempre, un índice de contagio en Japón, donde la gente va un poco distante una de otra, donde no hay mucho contacto físico, es otro tipo de índice de contagio que se puede tener en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, todos esos parámetros se tienen que ajustar, y obviamente para ajustar a la realidad se tienen que tener datos como para poder estimar esos parámetros. Ahora, la ventaja es que matemáticamente, estadísticamente, diría yo en este caso, esos parámetros pueden ser estimados de manera robusta, pese a que los datos tengan ciertos márgenes de error con los cuales se tiene que trabajar. Entonces, no impide el que la información no sea exacta, el estimar un buen parámetro como para poder simular los números. Claro, el tema es que creo que todos tenemos claro que por la naturaleza de lo que ha ocurrido, porque esta situación ha desbordado, la capacidad del sistema de salud pública, hay un subregistro. O sea, para mí está claro que hay un subregistro, porque además mucha gente denuncia el tema de los fallecidos, hay gente que ha fallecido y no se sabe, no hay la certeza si efectivamente esto ocurrió por el coronavirus COVID-19. Hay un subregistro y ¿cómo manejamos un modelo con base a ese subregistro si no tenemos certeza de las cifras más allá de las que nos presenta el gobierno, doctor? Es exactamente lo que le comentaba a su momento, es decir, y nosotros, y ese es justamente nuestro trabajo, de hecho, y justamente lo que usted menciona, ese subregistro es algo que nosotros lo hemos tenido en mente y de manera permanente. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, con esta construcción de este modelo, es considerar esos casos de infectados no registrados como una variable importante. Entonces, estructuralmente, en el modelo matemático, es que usted menciona, está incorporado de manera cualitativa y de manera cuantitativa, como le mencionaba, y efectivamente nos tenemos que trabajar con la data oficial, pero nosotros consideramos que hay un margen de error significativo como para poder estimar. Es decir, estamos conscientes de esa situación y el trabajo que nosotros tenemos justo como centro de investigación es poder estimar esos parámetros de manera adecuada como para poder reflejar la realidad. Este modelo que ustedes han aplicado, digamos, ¿se puede hacer un análisis comparativo con la situación de otros países de la región sobre la evolución del coronavirus COVID-19? No lo hemos hecho en detalle nosotros, seguramente sí, se lo puede hacer. Bueno, hay gráficas que circulan en el Internet más de estadísticas acerca de la tasa de crecimiento, en las cuales, lamentablemente, el Ecuador tiene una tasa mucho más alta que los otros países de la región. Se lo puede hacer, sino que, como comprenderá, hay un trabajo y hay un esfuerzo importante como para poder procesar todo esto en el país y procesarlo de otro país sería un trabajo extra. Entonces, no hemos hecho esa comparación, pero sin duda se lo podría hacer. El modelo de manera estructural con los compartimentos que nosotros estamos trabajando y también ha sido aplicado en otras realidades o con otra data como para poder obtener las conclusiones cualitativas que nosotros tratamos de obtener. Pero le repito nuevamente, o sea, el escenario de esto, más allá de si el parámetro es el exacto no es el exacto. Y lo que a nosotros nos importa es que sea suficientemente bueno como para poder simular escenarios y poder asesorar en las políticas que se tienen que tomar en cuenta. Correcto. Y la simulación del escenario hoy, doctor, es que esto todavía sigue. Esto, digamos, no tiene una fecha o un corto plazo para finalizar. Así es, Fabricio. Lamentablemente, este tema, yo creo que es algo que vamos a tener que aprender a convivir. Y nosotros tenemos que aprender a controlar la enfermedad y a controlar la enfermedad. Repito, para nosotros es importante ver en los modelos el tema de la detección temprana. Eso es algo clave. Se están adquiriendo testes y tengo entendido que 200 mil pruebas para que se puedan aplicar. Hay que ser inteligentes en cómo aplicar esas pruebas. Hay que ser selectivos. Para todo eso, sirve la matemática, sirven los mapeos estadísticos, saber a qué población, cómo testear. Todo eso tiene que ser hecho con una precisión quirúrgica porque no tenemos todos los recursos del mundo. Y para esa precisión quirúrgica justamente es que los modelos matemáticos sirven. Ahora, en efecto, como usted dice, el asunto no va para largo. En el escenario más optimista a nivel internacional, estiman para agosto, que más o menos se pueda controlar en el más optimista, pero no probable. Lo cual quiere decir que si nosotros vamos a tener que volver de alguna manera a las actividades que nosotros desarrollamos, tendremos que hacerlo de manera muy paulatina. No podemos soltar el aislamiento social mañana y peor aún, sin tener esto de la detección temprana que es clave. En otros países hay medidas que se han probado que son importantes. El aislamiento social implica, por ejemplo, el uso de las máscaras generalizadas y lavarse las manos frecuentemente, que es algo que se lo dice mucho. Pero también hay que entender que el hacinamiento es una variable que juega en contra de lo que es el aislamiento social. Hay barrios, hay lugares en los cuales el estar en casa no necesariamente implica un aislamiento social. El control de los mercados, de los supermercados, y ahora se limita un poco el horario de acceso. No sé cuál es el efecto de eso en la realidad porque menos horas va más gente, hay más gente acumulada y eso trabaja en contra del aislamiento social. En cualquiera de los escenarios, sin embargo, todas las medidas que nosotros ponemos, esto todavía tiene un poco. Correcto. Doctor, gracias por su aporte y por su gentileza. Que tenga un buen día, bueno, y sigue investigando, aprovechando el aislamiento. Hay que seguir con ese trabajo de investigación. Muchas gracias. La vemos, Fabricio. Gracias a usted. Gracias al doctor Juan Carlos de los Reyes. Él es el director del Centro de Modelamiento Matemático de la Escuela Politécnica Nacional hablando justamente sobre esta realidad. Estamos muy lejos, según ese modelo matemático, muy lejos de que la curva se estabilice. Bueno, veamos qué decisiones se adoptan por parte de las autoridades en el curso de estos días. Siete de la mañana con 32 minutos en la primera hora.